Bueno, parece que ya funciona. Buenos días a todos. Yo voy a intentar contarles un poco cuál es la importancia que tienen los ciprínidos que tenemos en el ámbito de actuación del proyecto CIPRIVER y hasta dónde hemos llegado con los resultados en los muestreos que hemos hecho hasta ahora. Bien, los peces de agua dulce posiblemente no, seguro son el grupo de vertebrados más desconocido de la fauna ibérica. Si les pregunto a ustedes cuántas especies de peces de agua dulce hay en España, seguro que les ponía en un aprieto. Pero solo piensen cuántas especies de peces de agua dulce conocen y compárenlas con el número de mamíferos o peces que conocen. Bueno, la respuesta es que hay 61 especies distintas, que son poquitas en comparación con otros países de nuestro entorno, con la fauna de peces de Europa, pero tienen una particularidad importante. De esas 61, 50 son exclusivamente continentales, solo viven en agua dulce. Las otras 11 viven en estuarios o efectúan migraciones que implican ir al mar. El 90% de ellas son endemismos, endemismos ibéricos, especies que hay en la península ibérica y en ningún otro sitio del mundo. Tenemos el porcentaje de especies endémicas, perdón, en peces de agua dulce más alto de Europa. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación, de la biodiversidad, es el grupo de vertebrados importante. Y sin embargo, es el más desconocido. Bien, ese es el listado de todas las especies que tenemos en la península ibérica. Y si se fijan, las que están en los perritos son endemismos ibéricos. Bien endemismos exclusivos de la península ibérica o un porcentaje muy pequeñito, los que están en rojo, que compartimos con el sur de Francia. La zona del Pirineo ha sido una zona de intercambio de especies. El origen de la ictiofauna en la península ibérica es muy interesante, pero es objeto de otra charla y más larga que esta. Y des en cuenta de otro detalle en esta lista que es lo que nos interesa. El 60% de los peces que hay en la península ibérica son ciprínidos. Es el grupo de peces más importante que tenemos en la península ibérica. Y sin embargo, siempre se han considerado peces de segunda y son bastante desconocidos por la mayoría del público. Otra particularidad que tiene nuestra fauna es que es muy particular, como hemos visto, pero está muy amenazada. Tenemos la fauna de peces de agua dulce más amenazada de Europa. En este gráfico ven la distribución de endemismos en el Mediterráneo en relación al grado de amenaza y desgraciadamente la península ibérica se lleva la palma. Hasta tal punto que el 93% de nuestras especies están catalogadas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza con algún grado de amenaza. Y algunas, como ven ustedes, 21, casi la mitad, están en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. ¿Cuáles son las principales amenazas, los principales motivos por los que nuestros peces están tan amenazados? Bien, esta es la lista de los 10 factores de amenaza más importantes y fíjense en los cuatro que más afectan a los peces de agua dulce. Las extracciones abusivas de agua, sobre todo de agua subterránea, las presas, las especies invasoras y, por supuesto, la calidad del agua. Bien, en la zona de actuación del LIFE, que empezaremos a hablar ahora enseguida de ella, realmente no tenemos grandes problemas de polución, la calidad del agua es aceptable, el estado de conservación de los ríos es bastante bueno. Por lo tanto, los mayores factores de amenaza en esta zona son precisamente la compartimentación de los ríos y la presencia de invasoras. ¿Por qué la compartimentación de los ríos es un factor de amenaza tan importante? ¿Influye tanto en la conservación de las especies de peces? Bien, casi todos los vertebrados, pero especialmente los peces, se organizan en lo que ecología se llama metapoblaciones, que sería esta figura de aquí. Realmente, una población no es un núcleo único, sino que está dividida en distintas poblaciones más pequeñitas interconectadas. Hay un núcleo principal, que se llama el core de la población, que surte fundamentalmente de individuos, pero hay un intercambio entre todas las poblaciones. El ejemplo es muy fácil. Ciudad Rodrigo sería el core de la población, pero todos los pueblos de alrededor son parte de esa metapoblación, porque hay un intercambio directo. La gente viene a Ciudad Rodrigo a comprar, trabaja en los pueblos, hay matrimonios entre los pueblos. Así funcionan todas las poblaciones. Bien, si nosotros compartimentamos el río, lo que estamos impidiendo es ese flujo genético, el flujo de individuos a corto plazo y el flujo genético a largo plazo entre las poblaciones. De tal manera que si se fijan en este gráfico de aquí, el gráfico de abajo sería la dinámica normal de una población de peces. Los puntitos de abajo, el número de adultos de la población, que suele ser bastante estable y está relacionado con la capacidad de carga que tiene el río. Y las puntas corresponden al alevinaje de cada año, que depende de más factores externos, pues de cómo venga el año, si hay riadas, si hay sequías. Pero la población base, perdón, se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo. Bien, cuando se compartimenta el río y se corta ese flujo genético, los primeros años la cosa funciona bastante normal. Por lo tanto, nuestra percepción es que nada cambia. Pero aproximadamente, en torno a entre 30 y 50 años desde que se produce la compartimentación, la población colapsa genéticamente, se pierde el reclutamiento y lleva a la extinción. Como nuestra memoria es bastante corta, de repente en el río empieza a haber menos peces y buscamos culpables directos. Los cormoranes, la polución, la sobrepesca, pero en muchos casos se están produciendo colapsos genéticos de la población por fragmentación hace 30, 40, 50 años. Si piensan cuál es la edad media de nuestras infraestructuras en los ríos, pues empiezan a desarrollarse de manera fuerte en los 70, finales de los 60, los 70, estamos ahora mismo en esa ventana de entre los 30 y 50 años. Bien, de tal manera que la probabilidad de que una población persista a largo plazo, a 50 o 100 años, es directamente proporcional a la capacidad de carga del sistema. Cuanto más fragmentemos el río, menos es la capacidad de carga y más alta es la probabilidad de extinción de esa población. Bien, como les decía, tenemos 60 especies de peces de agua dulce autóctonas de la península ibérica, pero desgraciadamente también tenemos una de las faunas más modificadas y tenemos 26 invitados que han venido de fuera por distintos motivos y en su mayor parte, el 65%, son especies invasoras. Es bastante habitual que cuando una especie es introducida en un sistema, si persiste es porque se adapta muy bien y tiene ese carácter invasor. Bien, las especies introducidas en España empiezan algunas a aparecer a finales del siglo XIX, han sido introducidas por la administración en muchos casos, la gambusia que hablaba antes. Carlos se trajo en los años 20 del siglo pasado para luchar contra el paludismo, cuando hay tres especies endémicas de la península ibérica que hacen el mismo papel ecológico y se podían haber utilizado. Hay especies introducidas con fines deportivos, con esa idea se trajo el lucio o el black bass a finales de los 40 y principios de las 50, pero en los últimos años hay una serie de introducciones bastante preocupantes por parte de particulares. En principio con fines deportivos, hablamos por ejemplo del siluro, de la lucioperca, que son grandes depredadores y están causando problemas muy importantes a todo el ecosistema fluvial, no solo a las comunidades de peces. Por lo tanto, si aquí hay pescadores, hay que ser muy conscientes del peligro que tiene introducir estas especies. Bien, ¿por qué un live en esta zona? Pues, como comentó ya antes Carlos, con los datos históricos que teníamos de finales de los 80 y principios de los 90, con los trabajos de Juan Carlos Velasco, la comunidad de peces presente en todos los ríos del ámbito de aplicación del live, les recuerdo que son los espacios incluidos en Red Natura 2000, pues era francamente interesante porque había 15 especies y de las 15 especies, 11 eran endemismos ibéricos. Más de la mitad de las especies endémicas del noroeste de España están en esta zona. Por lo tanto, desde el punto de vista de la comunidad de peces, era una zona muy, muy interesante. Tiene la particularidad que en esos cursos pequeñitos que, Carlos, que pertenecen a la cuenca del Tajo, se incluyen otras tres especies endémicas más, que serían la Boga del Tajo, el Cacho y la Colmilleja del Alagón, que se ve ahí en pequeñito. Y solo había dos especies introducidas que no dan especiales problemas, que sería el carpín y la gambusia, que está presente en todos los ríos. Por lo tanto, es una zona muy, muy interesante desde el punto de vista de la conservación. Aparte de eso, en la directiva Hábitats, de las 10 especies, bueno, el gris se ve fatal, pero de las 10 especies que contempla la directiva Hábitats, 7 estaban presentes en esta zona, lo que también le hacía una zona muy atractiva de cara al planteamiento de un proyecto a nivel europeo. Y de las 7, 3 son especialmente importantes, especialmente significativas. La primera de ellas es la Tarda salmantina, que es un endemismo exclusivo de esta zona. No la encontramos más que en el Güebra y el Tez, el Uces y en algunas zonas de Lagueda. Y no la hay en ningún otro sitio del mundo. Como ven ahí, es una especie muy antigua, se diferenció del tronco del que proviene hace más de 7 millones y medio de años. Esta zona geológicamente es muy, muy interesante y muy particular, porque es el borde de lo que se llama el Zócalo Paleozoico, es de las zonas más antiguas de la península ibérica. Y esta especie está perfectamente adaptada a las condiciones de los ríos de esta zona, a las condiciones tan particulares de ríos muy extremos con crecidas muy importantes en invierno y sequías muy, muy extremas en verano, que llegan a compartimentar el río, hasta tal punto que es capaz de adelantar o retrasar la puesta en función de las condiciones hidrológicas del año. Por lo tanto, es una especie perfectamente aclimatada a las condiciones extremas de los ríos de esta zona. La vermejuela, que tiene un área de distribución muy pequeñita en esta zona, solo la encontramos en el río Cuerpo de Hombre, pero el interés que tiene es que en la península ibérica hay cinco linajes mitocondriales de vermejuelas. Las mitocondrias es un organudo celular que tiene la particularidad de que todos tenemos solo las mitocondrias de nuestra madre. Por lo tanto, son una vía de estudio de las líneas evolutivas muy, muy importante. Bien, pues de los cinco linajes que hay establecidos en la península ibérica, hay uno muy particular, que es el de Cuerpo de Hombre Tormes, porque es el único que está en dos cuencas hidrológicas diferentes y tiene que ver con también la evolución geológica de la red hidrográfica en la península ibérica. Y está propuesto como uno de los núcleos genéticos de conservación de la vermejuela. Por lo tanto, es otro atractivo más a sumar a un live en esta zona. Y por último, hay otra especie, la colmilleja del Alagón, que es muy parecida a la colmilleja que hay en la Conca del Duero, pero que se diferenció al menos hace tres millones de años y está solo en esta zona de aquí y en ningún otro sitio más del mundo. Está restringida a dos ríos. Por lo tanto, desde el punto de vista de conservación, es otra especie que hace al proyecto mucho más interesante. Por desgracia, las peces que veían antes son los que corresponden a los datos históricos que teníamos, a los últimos estudios en la zona a principios de los 90, cuando empezamos a hacer los muestreos para determinar el estado inicial en el proyecto, nos encontramos con estos cinco invitados nuevos que antes no estaban. Cinco especies, todas de carácter invasor, y tres de ellas con una alta capacidad de depredación. Y otra, preocupante, que no se come peces, pero compite precisamente por los recursos de la sarda y de la vermejuela. Bien, como los principales factores a tener en cuenta, por lo que antes ya les estaba contando Carlos, y por las afecciones que hemos visto antes, el principal en el planteamiento inicial del proyecto era la compartimentación del río, lo primero que hicimos fue hacer un estudio en profundidad de la compartimentación del río. Esa figura es la que veían antes de Carlos, cada puntito corresponde a una barrera transversal en el río, con distinto grado de permeabilidad, de facilidad de franqueo por parte de los peces. Bien, lo que hicimos fue un estudio de cada una de las masas de agua del río, estudiando todas las barreras y todas las presiones que tenía y estableciendo, que lo ven aquí más o menos bien, un índice de compartimentación que nos permita estudiar a largo plazo cómo evolucionan esos tramos en función de las medidas que vayamos tomando. Y de cada una de las barreras se hizo el correspondiente análisis, bueno, el principio de todo este trabajo parte de la guardería fluvial que hace el inventario, a partir de ahí se catalogan, se diseñan unos índices, de tal manera que tenemos un índice de franqueabilidad de cada una de las barreras. Sabemos cómo cada una de las barreras afecta a cada uno de los grupos de peces que está presente y por lo tanto se pueden desarrollar sistemas de paso acordes a lo que necesitamos. ¿Por qué son especialmente importantes las barreras en ríos como los que están dentro del proyecto LIFE? Porque como ustedes saben mejor que yo, estos ríos generalmente en verano se quedan desconectados en varios caozos donde permanecen las poblaciones pasando el estiaje, pasando todo el verano. Cuando el río se reconecta en invierno con las crecidas, o ahora en primavera, se produce ese movimiento de individuos entre las distintas zonas y ese intercambio genético que hablábamos antes que es fundamental para la conservación de las especies. Si entre dos zonas que naturalmente ya se van a quedar aisladas, yo coloco una barrera que lo que va a impedir es que en la época en que el río se reconecta, los peces se puedan mover, estoy condenando al aislamiento genético a todas esas subpoblaciones de la metapoblación de la que estamos hablando. Por lo tanto, en estos ríos con estiajes muy fuertes es todavía más importante la reconexión durante los periodos en el que hay agua circulando por la totalidad del cauce. Bien, en los muestreos que hemos hecho, que son en todas estas estaciones que ven aquí en el mapa, les recuerdo que dentro del proyecto están incluidos solo los tramos en Red Natura 2000, por eso verán algunas zonas donde no hay punto de muestreo, que son las zonas que están fuera del ámbito de aplicación, aunque en algunos casos, como en esta zona de aquí, por el interés que tienen para la conservación de determinadas poblaciones, les hemos muestreado también aunque estén fuera de la Red Natura 2000, y en estos muestreos tomamos, además de datos de las poblaciones de peces, un montón de datos asociados del río, de calidad del agua, de la comunidad de macroinvertebrados que hay, del estado de conservación de las riberas, índices hidromorfológicos hidromorfológicos que nos dicen el porcentaje de refugios que hay, la capacidad de acogida, y con todo eso podemos saber un montón de cosas de los peces. Podemos saber cuál es la composición de la comunidad en cada una de las estaciones, todos esos índices asociados nos van a dar indicadores de calidad de hábitat, de capacidad de acogida, y nos van a permitir estudiar la evolución temporal. Podemos hacer cálculos de hábitat óptimos para cada una de las especies y qué requerimientos van a necesitar para tener mayor viabilidad. De cada una, luego de cada una de las especies, de cada una de las poblaciones, vamos a saber cuál es su estructura, su dinámica, vamos a poder calcular tendencias, y además, partiendo de esos datos de principios de los 90, podemos ver también cuál es la evolución temporal en la ocupación de hábitats. Bien, pues aplicando todo esto a cada una de las especies presentes en el ámbito de aplicación del proyecto, ahí las tienen, bueno, la trucha está restringida, la verdad es que los colores se ven bastante mal con el cañón, pero lógicamente está restringida a las zonas altas, ahí tienen la distribución del barbo, de la boga, de la boga del duero, de la vermejuela, que solo está en esta zona, la sarda, que tiene su principal núcleo en esta zona, pero lo importante ya no es solo comparar dónde estaba y dónde está, sino cuáles son las tendencias poblacionales. Entonces vemos que trucha, barbo y la boga del tajo, más o menos la población es bastante estable y todo parece indicar que la población se mantiene en el tiempo, sin embargo, la boga del duero, la vermejuela y la sarda, la tendencia poblacional está en un claro declive. Lo mismo nos pasa con el calandino, que es una especie muy, muy pequeñita y con el cacho o bordallo, en cada sitio le llaman de una manera, mientras que el cacho del tajo, el gobio y la tenca también presentan poblaciones estables y con tendencia a mantenerse en el tiempo. Estas serían las especies autóctonas que tenemos en la zona de estudio. Ah, perdón, me faltan dos, que es la colmilleja, que parece que está subiendo, es de las pocas autóctonas que la tendencia poblacional es aumentar, y la colmilleja del Alagón, esta otra tan particular que les decía que está en la cara sur, la tendencia es bastante estable. El problema que tienen es que estas dos especies son muy próximas y la tendencia a aumentar de covitis palúdica, que ya nos ha aparecido también en la zona baja del área de distribución de betónica, nos preocupa en el sentido de que puede llegar a convertir con covitis betónica, que es una especie mucho más sensible y al final pueda llegar a desplazarla. Por lo tanto, el aumento de esta es bueno, pero amenaza en cierta medida el futuro de esta. Bien, y estas son las seis especies invasoras que nos hemos encontrado, las nuevas y las dos que ya existían, y como ven, en muy poquito tiempo, porque en 2009 no había citas, y fíjense ya el grado de expansión del alburno, o este de aquí es la gambusia que ocupa casi todo, o del black bass, que son, ya les digo, de las más preocupantes. Y lo más preocupante de todo es que las tendencias poblacionales de las seis están claramente en aumento y en expansión. O sea, no solo tienden a ocupar más río, sino que también tienden a aumentar sus densidades, a tener cada vez poblaciones más potentes. Por lo tanto, ahora, tanto o más que el problema de compartimentación que hablábamos antes, el principal problema de conservación de todos estos ciprínidos tan interesantes en esta zona es la presencia de especies invasoras, que es lo que ha llevado a ese replanteamiento del proyecto que les hablaba Carlos y del que ahora les ampliará al hablar de las futuras actuaciones. Muchas gracias. Yo esta charla de Gustavo o parecida se la he escuchado muchas veces y fíjese que yo me he vuelto a situar ahí para verla porque me parece tan interesante que nunca me canso de escucharla porque es una charla de muchísima calidad y uno se da cuenta desde la perspectiva de alguien que sabe mucho de lo que habla, de cómo están las cosas, de la importancia que tiene la conservación de estos peces y de las amenazas que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!